Hola, soy Sergio de la Era. Tengo discapacidad intelectual y este es un mensaje para los jueces. Nos gustaría que se reconociese nuestro derecho al voto en igualdad de condiciones. Y no nos gusta nada en absoluto que se nos discrimine. Queremos ver el derecho al voto en igualdad de condiciones. Gracias.